A la vela, a la vela, es lo mejor del jovencino carnaval A la vela, es lo mejor del jovencino carnaval Como muy triste estaba, tan triste estaba que se murió Y Arabera con su alegría lo revivió Arabera solo, Arabera solo, Arabera solo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Decir todo el currículum que tenés y podés, por favor, tomarte un tiempito de presentarte Y contar todos los lugares que ocupás, tanto en la comparsa como en esta comparsa Arabera Bueno, este es mi quinto año ya en comparsa Arabera Fui el mejor bailarín del carnaval en el 2017 Fui embajador nacional del carnaval en el 2018 Soy el embajador permanente de la fiesta nacional del carnaval Y bueno, ocupando mi lugar de solista Este año estoy representando al rey chamán Dentro de lo que va a presentar Arabera este año Son cuatro planetas En donde Ema, que es la que se aventura en el viaje Araberacero En busca de los recursos naturales que en la Tierra faltan Tiene cuatro planetas Y bueno, a mí me toca representar al planeta Midgar Que es el planeta de Tierra ¿Hace cuánto me dijiste que está en Arabera? Este es mi quinto año ¿Y cómo se siente? ¿Qué se siente ser parte de Arabera? Y la verdad que primero que yo nací en Montecaseros Y lo veía como algo inalcanzable Esa sensación que uno dice Arabera es muy grande, es muy colosal Uno siente que es una gran comparsa Y que parece casi inalcanzable Para uno que siempre siguió la historia de Arabera Pero realmente cuando ingresé Me hicieron parte de esta gran familia que somos Siempre, todos los años Arabera se va innovando Va mejorando año a año Y tiene este clima cálido que se vive Y que lo vamos viviendo en los ensayos Y que ya nos vamos juntando Nos vamos haciendo amigos Así que la verdad que me siento muy bien dentro de la comparsa Y obviamente que espero seguir muchos años más ¿En qué se piensa para decir día a día, noche a noche En dejar todo para venir a ensayar? ¿Se piensa en esa familia que se genera en Arabera? ¿O en qué se piensa? Se piensa en todo Yo creo que hay también una cuota de lo personal De pensarte con tu traje De decir qué lindo el papel que me dieron O qué lindo el lugar donde estoy El de venir a encontrarte con la gente De venir a socializar A preguntar cómo vas con el traje Es como, bueno Es lo que genera el carnaval eso Vínculos con las otras personas Y durante todo el año Uno ya viene ansiando Viene juntando plata Preguntándose de qué color viene este año Comprando material Promocionando la fiesta En el caso de los comparseros Y en el caso de la escuela de samba Que arrancan en abril Entonces es como un gran preparativo Que tiene el corolario en este momento Que es donde uno más disfruta Después cuando uno añora el carnaval Añora esto, estos momentos Desde el momento que te dijeron Que ibas a ocupar el papel de chamán ¿Tuviste alguna forma de prepararte En particular o es la misma De todos los años? Bueno, el gran chamán Viene a custodiar El elemento tierra Y está muy vinculado A la película Avatar Entonces, bueno Rever la película Mirar cuáles son las características De los personajes Ir pensando el make-up Pero bueno, nada más que eso Y bueno, prepararse físicamente Porque hay muchos desgastes físicos En el baile Y también se muestra un poco Del cuerpo Y sabemos también que El llegar a contar con un traje Trabajado, fino Es un trabajo arduo, costoso ¿Lo haces solo? ¿O tenés a alguien que te ayuda Para armarlo? Bueno, este año es medio particular Repartí por todos lados Tengo un modista Que me hizo Toda la parte de arriba Y abajo Mis botas están en proceso Lo voy a revestir yo Con ayuda de amigos Que le voy preguntando Bueno, ¿qué le puedo poner? Le pregunto a mi coordinador Al diseñador Que es el que me va dando Las características del traje Me dice Mirá, es mucho más rústico Lleva madera Lleva chapones No le ponga tanto brillo acá Así que Y el tocado Me lo estaban haciendo En un taller Así que Es bastante grande El tocado de chamán Y bueno Sí Pero me ocupo yo Y me gusta ver yo Mi traje Soy bastante Meticuloso con eso Y me gusta estar encima Viendo si me queda bien Si no Hacer varias pruebas Para finalizar Decirnos A quien esté mirando En este momento ¿Qué le podría decir Acerca de qué se vive Cómo se siente Araberá O cómo podrías incentivarlo Para que se sume también? Bueno, primero que no tengan miedo A acercarse a hablar Es una comparsa más Es una comparsa Con los brazos abiertos Es la comparsa más grande De la Argentina Decimos nosotros Y te reciben Con un abrazo enorme Con una gran calidez Siempre hay apertura Por parte De los directivos De los directores artísticos De los coreógrafos Ante cualquier planteo Que uno pueda hacer De decir Mirá, no voy a sentirme Cómo con esto O me parece que puedo Mejorar en esto Así que eso Que se acerquen Que se acerquen A los ensayos Ahora ya estamos Muy cerca de la fecha Pero ya el año que viene Pueden ir preguntando Para seguir sumándose A esta familia Que cada vez sea grande más Bien, muchísimas gracias Y el mejor de los éxitos Para este Momo 2020 Gracias a ustedes Por difundir Todo lo que es esta fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!